¡Hola! ¿Qué onda? Otra vez Andamos en Cancún En Cancún Living our best life Oigan, sorry que tenía YouTube súper olvidado I'm back Y oigan, quiero empezar a meter más de que tipo fashion y así Entonces, déjenme en los comentarios que les gustaría ver de qué fashion tips, outfit ideas, lo que quieran De todo OOTV Pues ahora estamos en Cancún porque vinimos a la boda de un primo de Cure Y venimos con toda su fam Vean, pues vinimos al mar, pero imposible meternos, o sea, está todo lleno de sargazo Vean Lleno de sargazo Entonces, plan B, ir a la alberca Para los que están por ahí en las redes de Bolivia Y buenas tardes, estamos aquí en el Steakhouse Vamos a ver qué va a haber el día de hoy Oigan, es que vean, todo el hotel está lleno de gatos ¡Mis! ¡Qué bonito! ¡Mis! 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 Y ahora vinimos a desayunar A desayunar Y a ver qué nos espera del día de hoy Ahorita les enseño mi outfit ¡Mis! ¡Mis! Oigan, pues Cure ya me tomó fotos, cuero, tiktoks, reel, todo Y ahora... Ahorita vamos a la alberquita A la alberca con los primos de Cure Oigan, es que así se los presento a todos No acabo, literal, son miles ¡Mis! Vimos a la alberca Cure se metió Pero la verdad yo ya no me quiero asolear Entonces estoy aquí y estoy con Laila Pues fuimos a comer con toda la fam Y ahora vinimos por coffee Aquí estamos con David, Isa, Isaac y Valeria Bueno, pues... Estamos aquí en Cancún Ya saben Estamos con unas margaritas Estamos con unas margaritas Isa es de Brasil Y Isa es de Brasil ¿Y Isa es de Brasil? ¿Cómo están? ¿Se acuerdan cuando perdieron contra Alemania 7-7? ¿Y quién ganamos de México ahora en fútbol? ¡Ay, mi diga! ¡Mis! 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 Me di cuenta que no les enseñé mi outfit de la tarde OOTP ¡Mis! 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 Pues ya salimos de cenar Y vamos a ver qué show Saludos ¡Está bien padre! ¡Está bien padre! ¡Mis! 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 ¡Sí, está padre! ¡Mis! ¡Mis! ¡Está bien! ¡Buenos días! ¡Mis! 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 Estoy demasiado feliz! Porque en todo el camino tipo de ida y de regreso de que gente iba de que i love your dress de que you look pretty no sé qué y vamos y una niña de que you look pretty y yo de que ay thank you y luego de que tres niñas de que wow de que se emocionaron bastante y luego un señor de que ma'am ma'am y yo de que volteo y lo de que i love your dress no sé qué Neta de que miles de personas ¡Gracias! ¡Y otras más! Y luego me estaba grabando de que para TikTok y de que qué bonita modelo no sé qué y yo literal, todos la chulearon ¡Oigan! Es mi día favorito, literal ¡Groom and Bride! Day after the wedding ¿Cómo es tú? Muy padre Y súper feo despertarte a las 7 para clases Oigan, es que Kieran entró a clases de que hoy, a las 7 de la mañana o sea, qué flojera Pero estamos al 100 OTP Ey, platica ¿Qué onda? ¿Qué tal la boda? ¿Qué tal la boda? Estoy bien verga ¿Eres mexicano, verdad? Oigan, es que es mexicano pero, o sea ¿De dónde? ¿De dónde? O sea, pero ¿Dónde viviste? Bueno, ¿dónde vives? Vivo en Kansas Pero llevo 21 años en Estados Unidos Oigan, y todos sus hermanos parecen más gringos que mexicanos también, literal Vean, él es pato Más gringo que mexicano Literal Nací en los Estados Unidos pero a todo mexicano lo prometo Arturo Todo un modelo, literal Y el otro bebecito ahí atrás El otro bebecito ahí atrás No, no, no No, no, no No, no, no Ah, mira ¿Sabes qué? Tengo eso Ojalá que Pucho Sí Con la nargas afuera diciendo Todo va a estar bien Oigan, pues ya Es nuestra última noche en Cancún y vinimos a cenar Literal veníamos al bufete que todos los días y acabo de descubrir que hay pizza de camarones amo los camarones y sushi o sea daily Último OOTD Último día Cure está en clase Ludos a los compañeros de Cure Ya estamos aquí en el aeropuerto Film vlogger Ya comimos pero ahora vamos a abordar Bye Vamos buscando un postre Oigan de que Cure se quería comprar un Milka en una tienda de Duty Free y nos dijeron de que ¿a dónde viajan? y nosotros de que pues a Monterrey fue de que no, no pueden comprar nada de que solo para vuelos internacionales y se quedó y quedé con la cara de payaso So, Mil gracias por habernos acompañado a Cancún otra vez y ver otro de mis videos no olviden darle like y suscribirse a mi canal y darme follow en Instagram y TikTok para que no se pierdan ninguno de mis tips de fashion y nos vemos en otro de mis videos Bye Love you